Buenas tardes, compañeras, compañeros, un poco tarde ya, estaréis cansados, pero lo primero que hay que decir unas palabras es que la sociedad que olvida su memoria está condenada a repetirla, perdón, a que incluya su historia. Es verdad que estas jornadas muchas veces nos hacen sentir y acordarnos de aquellas cosas que nunca debemos olvidar. Bueno, en este aspecto, la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz ha hecho un estudio, como ya sabéis de algunos de vosotros, un catálogo de vestigios de la dictadura franquista de la superlación militar y también de la represión franquista posterior. Es verdad que luego este estudio está bien hecho, aceptado por casi todos los municipios de Extremadura, pero luego vienen y actúan los señores jueces y como, por ejemplo, se me viene al caso de Oviedo que actualmente una orden judicial ha mandatado que se reponga el nombre a una calle al carnicerito de Badajoz, que es el teniente coronel Yagüey. Sin más, porque mi gesto solamente es presentar un poco a Manolo, que ya lo conoce todo, y es verdad que yo soy una persona que también, coincido con la compañera que intervino hace un rato, no soy mucho de currículum. Yo creo que Manolo está aquí por lo experto que es en la materia, no porque sea, no tengo un currículum que es grandísimo, pero bueno, yo simplemente de su currículum destacaría, bueno, que es el servicio de la Diputación Provincial, las actividades culturales, etcétera, porque son varias cosas. Y luego también que es licenciado en Historia, tiene un máster en Patrimonio Cultural que a mí me parece interesante y es un gestor cultural. Y sin más, lo dejo con Manolo, que es el que lo va a poner sobre la marcha. Vale, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Soy consciente de la hora, soy consciente de que estamos aquí aguantando, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Y después de la mañana tan interesante que hemos tenido, con tantas ponencias, pues tanto Lama como Candela, bueno, Juan Carlos, Guillermo, pues intentaré ser un pelonero acorde a las ponencias, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar básicamente de lo que se ha hecho la Diputación de Badajoz hasta ahora y, ojo, y lo que se sigue haciendo, ¿vale? Porque esto no queda aquí, se sigue trabajando la materia. Lo que pasa es que es verdad que esto es lo que más importancia se le ha dado, sobre todo por la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación. Antes de empezar la ponencia, sí quiero decir que esto no nació en el año 2016. Es verdad que cuando ganamos las elecciones, en el año 2015, yo hablo de ganamos las elecciones porque estoy en mi casa, quiero decir, somos el Partido Socialista y hablo en primera persona, ¿de acuerdo? Plural, mayestático, digamos. Cuando ganamos las elecciones, en 2015, es verdad que hay una reestructuración de la Diputación de Badajoz, se reestructuran las áreas y, bueno, empieza a haber una serie de estudios para ver qué se puede hacer en materia de memoria histórica y de eliminación de los vestigios que todavía permanecían en el callejero público de nuestros pueblos, de acuerdo, en nuestras entidades locales. Pero cuando llegamos allí no empezamos de cero. Evidentemente, personajes como Paco Muñoz, como Javier Boda, a los que hay que mencionar y hay que darle la importancia que tuvieron y otros muchos historiadores que estuvieron antes que nosotros y que, además, estuvieron en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ha estado Carmen esta mañana aquí. Quiero decir, no nacimos de cero, ¿vale? Teníamos un trabajo previo y ese trabajo nos sirvió, evidentemente, para hacer lo que hemos intentado hacer. Bueno, vamos a empezar. Mira, la ponencia se llama Desarrollo y conclusiones de la elaboración del catálogo de vestigios de exaltación personal o colectiva de la sobrevolución militar, de la guerra civil y la represión de la dictadura en la provincia de Bajo. Evidentemente, la dictadura franquista. Y se llama así porque nos acometemos a la ley de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que nos ayudó a hacer este tipo de trabajos. Hagamos un poco de historia. Mira, cuando termina la dictadura franquista con la muerte de Franco, evidentemente, en nuestros pueblos, en nuestras entidades locales menores, en todas las localidades, empieza a crecer, a nacer un sentimiento de reinserción, de hacer justicia con aquellos que habían luchado por la libertad y que muchos de ellos habían sido maltratados, incluso asesinados. Por un lado, hay un movimiento historicista que se encarga, con historiadores y historiadoras, que se encargan de hacer una serie de estudios, algunos locales, otros provinciales, otros regionales, que tratan el sector. ¿De acuerdo? Hemos tenido José María Lama, me acuerdo también de Espinosa, de Julián Chávez. Tenemos una serie de personas, incluso anteriores a ellos, que hacen unos estudios bastante interesantes. Y, por otro lado, justo paralelo, existe un movimiento memorialista, muchos de ellos formados por víctimas o familiares de las víctimas, que empiezan a rescatar de nuestras cunetas, de nuestros fosos, de los cementerios, una serie de restos de personas represaliadas durante el franquismo. Todo este trabajo de sumaciones de fosas es bastante importante. Se hace con bastante celeridad en muchas ocasiones. Antes José María Lama ha hecho mención en el año 79, 70, 80. En mi pueblo fue en el año 82. Tuvo que entrar el Partido Socialista para hacerlo. Antes no pudo hacerlo, o antes gobernó la UCD. ¿De acuerdo? Lo digo para que veamos que sí hay color en esto de la memoria histórica, ¿vale? Que no todos somos buenos, ¿vale? O malos. Entonces, este movimiento de recuperación de memoria se ve a la vez compaginado, se ve que convive con que en nuestras calles, en nuestras avenidas, siga habiendo vestigios que ensalzan, que glorifican a aquellos que habían hecho este despropósito durante 40 años, de acuerdo a la dictadura franquista. Todo este callejero, evidentemente, ha sido previento. Este lo ha puesto porque pensé, digo, a lo mejor está por aquí Kiko, el de Guadiana, para que lo recuerde. Tenemos aquí la Cruz franquista de Ornacho, ¿de acuerdo? Toda una serie de movimientos, incluso movimientos sociales, que todavía, y hoy no hace falta decirlo porque todavía son más persistentes, se resisten un poco a criticar ese periodo franquista o a condenar esos hechos, ¿de acuerdo? ¿Cómo comienza todo en la Diputación de Bajó? Como ya he dicho, había un trabajo previo que fue fundamental, fue esencial, para que nosotros tuviéramos un impulso al principio, ¿de acuerdo? Desde que ganamos la elección en 2015 hay una serie de estudios y el 1 de diciembre de 2016, prácticamente un año después, el Pleno de la Corporación Provincial insta al presidente de la Diputación de Bajó, Miguel Ángel Gallardo, a adoptar medidas para el compromiso con los valores democráticos y el cumplimiento de la ley de 2007, la ley de la memoria histórica. Nos vamos a ir a la ley, artículo 14, artículo 15, dentro de la ley de la memoria histórica, y quiero que leamos estos párrafos porque son muy interesantes y son los que nosotros nos basamos para hacer todo el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de este año y medio, aproximadamente, dos años, ¿de acuerdo? Las Administraciones públicas, y lo dice la ley, en ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas, y continúa, dice, podrán incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Eso lo dice la ley, ¿de acuerdo? La ley de la memoria histórica. A continuación, en el segundo punto, dice, lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley, evidentemente. Eso habría que respetarlo. Volviendo a lo que estábamos anteriormente, el 16 de diciembre, 15 días después, se genera un plan estratégico de subvenciones y dentro de ese plan estratégico de subvenciones para ayuntamientos se mete, se incluye, el cumplimiento con la ley de la memoria histórica para que aquellos ayuntamientos que no cumplieran con la ley de la memoria histórica dejasen de recibir ayudas públicas. Y así es como nace todo el trabajo que hace la Diputación de Badajoz. El 14 de febrero se crea una comisión provincial de expertos de la memoria histórica de la Diputación de Badajoz entre los que me incluyo, ¿de acuerdo? Esta ponencia la podría estar dando cualquiera de ellos. Está José Manuel Corbacho, Julián Chávez. Julián Chávez, además de ser miembro de la comisión de expertos de la memoria histórica de la Diputación de Badajoz, también es miembro a nivel nacional. Con lo cual, su trabajo y su esfuerzo nos ha servido mucho para poder avanzar más rápidamente en este trabajo. Se crearon una serie de pactos institucionales en el que cada institución mandaba un representante. De la FEMPE llegó Miguel Ruiz, el alcalde de Higuera. Vino de la Junta Javier Heras, que es presidente de la Comisión de Patrimonio. Estamos hablando de personas que luego en sus ámbitos tenían bastante importancia en lo que estaban realizando y tenían siempre correlación con lo que estábamos tratando. Y, acto seguido, se crea una licitación pública para la adjudicación de una elaboración del catálogo. Esa elaboración se la lleva la empresa MassMajin. Tenemos aquí a uno de los creadores de este catálogo, digamos, a uno de los que ha trabajado más en el catálogo y empezamos a trabajar desde cero. ¿De acuerdo? La realización del catálogo de vestigios. La realización… Se pueden diferenciar cinco etapas en el catálogo de vestigios. Y voy a poner las etapas para que veáis todo el proceso, cómo ha ido pasando de una fase a otra y todo lo que ha ido sucediendo en cada una de las fases. ¿Vale? Para que comprendáis mejor el devenir de todo el periodo. La primera fase es una fase de análisis diagnóstico. Es decir, cogemos datos de forma informática, se cogen callejeros, datos del INE, se intenta captar información de los movimientos memorialistas, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, mucha gente anónima que nos manda información sobre vestigios que hay en su pueblo, los propios alcaldes y alcaldesas. Muchos socialistas, pero otros no lo eran. Nos mandan información sobre callejeros, sobre información sobre vestigios que hay en sus pueblos. O sea, la colaboración fue bastante interesante y bastante importante. Una segunda fase es un trabajo de campo. Una vez que tenemos recopilados todos los vestigios que tenemos en la provincia, o que creemos que tenemos en la provincia, hacemos un trabajo de campo. La empresa ahí hace un esfuerzo bastante importante y se desplaza a los ayuntamientos, a las localidades, y fotografía todos los vestigios, hace una localización de georreferencia, se hace un estudio histórico de cada uno de los vestigios y se pone en una ficha y a continuación se le hace un plan de actuación. Es decir, ¿qué creemos nosotros, como comité de expertos, qué se debe hacer con ese vestigio? Nosotros somos un órgano de asesoramiento. ¿De acuerdo? Un órgano de asesoramiento. Nuestras decisiones no tenían por qué llevarse a cabo. Hay una elaboración provisional de datos para hacer el catálogo y en esa fase es la fase donde empiezan las comunicaciones, sobre todo de los medios de comunicación. No sé si recordáis que casi cada sábado, prácticamente, aparecía, sobre todo en el periódico Hoy, un titular. El comité de expertos se confunde en tal nombre. Tal alcalde no está de acuerdo porque dice que este señor nunca habría tenido una calle. Estábamos en la fase de elaboración provisional de catálogo. Todo esto nosotros respondiendo, intentando dar explicación a todo lo que íbamos haciendo. Lo digo para ir explicando cada una de las fases, que es muy importante para que lo entendáis. Hay una recepción y decisión sobre las alegaciones. ¿Cómo se hace esto? Con cada uno de los catálogos se hace una ficha, como he dicho anteriormente. A cada ayuntamiento se le manda una comunicación. Si no tenía vestigio, se le manda una comunicación diciendo que estaba libre de vestigio y que la diputación de Badajoz, bajo su responsabilidad, decía que no tenía vestigio. Y si sí lo tenía, le mandaba una carta diciéndole cuáles eran los vestigios, se le relacionaban todos los vestigios y se le mandaba una ficha de cada uno de los vestigios. Fotografiados, con datos históricos, datos sobre la actuación que tiene que recibir, etcétera, etcétera. Ellos, una vez recibían esos datos, tenían evidentemente derecho a réplica. Nos mandaban unas alegaciones y nosotros escuchábamos las alegaciones, unos plazos establecidos. La mayor parte de las alegaciones que recibimos, y además tenemos aquí testigos, no fueron alegaciones importantes. Muchas veces decíamos, tenéis tal vestigio con tal nombre de calle, que se llama tal cosa, y ellos nos decían, sí, tenemos ese vestigio, eso es verdad. Tengo otra, que tengo dudas, si así eran casi todas las alegaciones. No eran alegaciones poniéndose en contra con lo que nosotros le mandábamos, que evidentemente estaban bastante estudiadas, la mayor parte de ellas. Y luego la redacción final del catálogo. Se ha hecho una redacción final del catálogo, con un prólogo, con un historiador bastante importante, y finalmente vamos a publicar ese catálogo. Estamos en fase de poder sacarlo a la luz. ¿De acuerdo? Ayuntamientos según los vestigios. Pues muy sencillo. Se relaciona un total de 261 vestigios en toda la provincia, en los 165 municipios que tiene la provincia. Vamos a hablar solo de municipios, no vamos a hablar de entidades locales menores, ¿vale? Solo de los municipios, porque las entidades locales menores serían mentirnos a nosotros mismos, porque la mayoría de ellas no tenían vestigios. Entonces, bueno, es agrandar el número de ayuntamientos cuando sabemos que tenían menos vestigios. Vamos a ser sinceros. 165 ayuntamientos, 261 vestigios. ¿Qué tipo de ayuntamiento había? Pues muy sencillo. Municipios sin vestigios, que inicialmente eran 86, ¿de acuerdo? La mayoría. Y municipios con vestigios, que inicialmente eran 79, ¿de acuerdo? Ese es el inicio del trabajo, una vez que ya habíamos hecho el catálogo de vestigios. El catálogo de vestigios. Ahí hacemos una… Claro, para hacer el catálogo de vestigios tenemos que marcar unas bases, tenemos que decir, a ver, ¿cómo encuadramos, cómo hacemos una tipología de vestigios para meterlos en cajitas y que cada una de esas cajitas tuviera luego una actuación diferente? Es decir, si un vestigio se pertenece a esta tipología, pues la actuación de esta tipología, de todos los vestigios que estén dentro de esta tipología, es la misma, ¿de acuerdo? Datos totalmente objetivos. Las topologías eran topónimos, nombres de calle, nombres de edificio, etcétera, etcétera, o símbolos singulares. Cuando llamamos símbolos singulares, nosotros llamamos a todo tipo de cruces, estandartes, escudos, etcétera, etcétera. Los topónimos podían ser personajes nacionales, todos conocemos, calle Francisco Franco, calle Caipo de Llano, caipé, pues en fin, Mola, etcétera, etcétera. Personajes regionales o provinciales, eran personajes que pertenecían o la falange local o la falange comarcal, pero luego extralimitaban su situación y ya eran algo relevante a nivel provincial y a nivel regional. Personajes locales, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy haciendo esta tipología, no quiero decir que todos estos vestigios se tuvieran que eliminar, estoy diciendo que estamos metiéndolos en diferentes tipos, pero no todos tenían que ser eliminados, eran vestigios, porque existían esos vestigios, pero no tenían por qué ser eliminados y luego lo explicamos, ¿de acuerdo? Hechos o lugares, sabéis que el régimen franquista si algo tenía era una buena propaganda y muchas de las calles se llamaban según el nombre de alguna batalla que habían ganado o algún hecho simbólico, etcétera, para el régimen franquista, ¿de acuerdo? Institución o entidad, falange española, calle de la falange, por ejemplo, es una institución o entidad, eso también era un vestigio, o países, tenemos Italia, Alemania, calle Portugal, estos vestigios, por ejemplo, no eran de obligado cumplimiento de las subretiradas, sino lo que queríamos es que se resignificasen, es decir, yo estoy de acuerdo en que haya una calle que se llame calle Italia, pero que sea la Italia democrática, no la Italia de Mussolini, yo estoy de acuerdo que haya una calle que se llame calle Alemania, pero Alemania actual, no la Alemania de Hitler, ¿de acuerdo? Eso era, lo estoy recargando porque dentro de algunas noticias que salieron en algunos medios de comunicación e incluso llegaron a decir que había un conflicto internacional, nada más lejos de la realidad, de hecho tenemos escritos de las embajadas diciéndonos que se alegraban de que esto hubiera sido así, ¿vale? Y símbolos singulares, cruces franquistas, no hay que explicarlo, escudos franquistas, placas de antiguas calles, pasaban muchas veces que cambiábamos la calle, los alcaldes, casi todos nuestros, cambiaban la calle, le ponían el nombre nuevo a la calle, le ponían la placa pero no quitaban la antigua y convivían muchas veces las dos placas, algunas de ellas incluso los vecinos las encalaban para que no se viesen, ¿vale? Pero seguía estando la placa allí, pues eso también seguían conviviendo, ¿de acuerdo? Lápidas, placas, inscripciones, luego iremos explicando un poco cada una de ellas. Cruces resignificadas, cuando digo cruces resignificadas, es una cruz de los caídos que ponía por Dios, por España, caídos por Dios, por la patria, que nuestro alcalde en el año 82-83 le quita la placa pero le pone otra placa que pone a todos los caídos en la guerra civil española. Eso es una resignificación de esa cruz, ¿de acuerdo? Cruces sin lemas y símbolos, que también las había y otro tipo de monumentos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el monumento de cabeza a la vaca que era debido a un avión alemán que cayó en el monte e hicieron un monumento en honor a ese, para recordar esas muertes por la causa franquista, ¿de acuerdo? Actuaciones sobre los vestigios, pues atendiendo que estuvieran en una u otra tipología nosotros teníamos una serie de actuaciones. Existen dos tipos de respuestas según estos vestigios. Una que son propuestas terminantes, es decir, es de obligado cumplimiento que se haga lo que dice el comité, ¿de acuerdo? Otras son recomendaciones. De propuestas terminantes, pues muy sencillo, eliminación del vestigio si lo creíamos conveniente, retirada del vestigio, reinterpretación mediante la colocación de un panel o un elemento reinterpretativo junto al vestigio. ¿Cuándo se hacía este tipo de actuaciones? Mirad, imaginaos un cementerio, un cementerio en el cual hay un monolito cuando vienen todos los nombres de fusilados falangistas que murieron en batalla o que fueron fusilados durante la guerra civil. Claro, eliminar esa placa cuando muchos de esos monolitos a lo mejor tenían incluso inhumados personas allí era un poco violento. Entonces, se ponía una placa explicativa justo al lado y se explicaba a qué periodo histórico pertenecía ese monolito, por qué estaba así ese monolito y qué era lo que significaba, ¿de acuerdo? Que era una reinterpretación, lo que nosotros llamamos reinterpretación. La declaración del ayuntamiento cambiando el motivo por el cual se creó es lo que he dicho antes de las calles, ¿vale? Calle Guardia Civil, ¿hay que quitar Calle Guardia Civil? Pues no, porque la Guardia Civil sigue existiendo y ahora hace una función fundamental, pero sí dedicársela a la Guardia Civil actual. Calle La Legión, ¿hay que quitarla Calle La Legión? Pues no, no hay que quitar el nombre La Legión, lo que sí hay que resignificarla y dásela a la Legión actual, no a la Legión del periodo franquista, ¿de acuerdo? Mantenimiento de vestigios considerándose que no incumplía con la ley de la memoria histórica, que también lo había. Había vestigios que no incumplían con la ley de la memoria histórica y nosotros considerábamos que no pasaba nada porque siguieran estando en el sitio donde estaban. Y luego había recomendaciones, principalmente de traslado, casi todo eran cruces, cruces que estaban en calle y se recomendaba siempre el traslado principalmente a los cementerios y recomendación de eliminación, ¿de acuerdo? Repercusión en los medios. Como estoy diciendo, entre la segunda fase y la tercera fase empiezan a aparecer en los medios de comunicación. Al principio tenemos una acogida bastante buena. La Diputación de Badajoz constituye un comité asesor para la memoria histórica. Ahí tenéis a los miembros del comité. Creo que se nombran a todos. Me he olvidado de Isidoro, que fue el secretario del comité y es secretario del comité y que, bueno, poco a poco, como veis, ninguno éramos malos ni estábamos armados ni nada por el estilo. Continuamos con las noticias. El propio teniente fiscal dice que nosotros, la Diputación de Badajoz, cuando digo nosotros hablo de la Diputación, que la Diputación de Badajoz exija cumplir la ley de la memoria histórica porque no es un delito, evidentemente. Estaría bueno si lo que estamos diciendo es que hay que cumplir una ley. ¿Vale? La Diputación constituye un comité de expertos para la memoria histórica, incluso a nivel nacional. Nace el comité de expertos con un órgano de asesoramiento. Vuelvo a repetirlo, éramos un órgano de asesoramiento. ¿De acuerdo? Pero ya empezamos con las tergiversaciones. Julita de la Cruz, con la persona con la que hablé, además una señora encantadora, pero claro, que le habían tergiversado todo el tema, pues llego a decir en este medio de comunicación, que es el periódico Hoy, quítenle cuanto antes la calle a mi padre. ¿Vale? Lo firma Rocío Romero, que durante prácticamente cuatro o cinco meses estuvo sacando titulares todos los sábados por la mañana. Además, hay testigos de ellos. Y empezaron a darle voz pues a la parte contraria. El alcalde de Guadiana de Caudillo pensaba que éramos sectarios y que era una comisión sectaria y que estaba haciendo unos trabajos puramente ideológicos. Incluso el alcalde de Badajoz, Fragoso, pues entra a juego también, claro, también tiene que entrar a juego y viene a decir entonces que tengo que quitar la avenida Adolfo Suárez. Evidentemente no, nadie ha dicho que tenga que quitarle la avenida Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tiene su avenida por otra cosa, por otro motivo. No tienes por qué quitar esa calle. Nunca el comité había dicho eso, que había que quitar la avenida Adolfo Suárez. Se empiezan a decir los vestigios franquistas. He dejado los vestigios franquistas porque los demás están todos eliminados. Pero bueno, los de Badajoz siguen persistiendo. ¿Vale? Y como veis, siempre lo firma la misma reportera que es Rocío Romero para que lo podáis ver. Y empieza a darse pábulo a una serie de asociaciones que todavía, hace poco he visto también el caso de Plasencia, pues bueno, no son los mismos, ¿vale? Veteranos legionarios que remeten contra el catálogo de vestigios de Gallardo. El catálogo de Gallardo. A mí me recuerda cuando dice una mujer perdió la vida. No, no, perdió la vida no, la asesinaron. O sea, es que, pues, es algo parecido, ¿vale? Los titulares son muy importantes y la prensa a veces cuando quiere puede hacer mucho daño. ¿Vale? Tonterías como esta tuvimos que soportar. El carasol entre los temas más escuchados de Spotify. Y luego abajo venía la noticia de los fallos que habíamos tenido durante el catálogo, que bueno, que yo decía que habían tenido durante el catálogo porque nunca tuvieron el catálogo en realidad. ¿Vale? Nosotros seguíamos en la misma línea, creíamos que podíamos, creíamos y dijimos que no podíamos obligar a quitar los vestigios, pero sí meterlos dentro de nuestra ley de subvenciones, ¿vale? Para obligar a los ayuntamientos a cumplir con la ley. Hubo apoyo de las asociaciones memorialistas que recordaban el callejero franquista. Yo aquí sí me quiero parar. Es cierto que hubo algunas comunicaciones, o sea, Lama lo ha dicho esta mañana, lo ha hablado también con Isidoro, hubo algunas manifestaciones del movimiento memorialista que bueno, que hizo un poco de apoyo a la diputación de abajo. Pero sí es verdad que yo me he sentido un poco identificado con lo que han dicho los compañeros durante esta mañana y lo que han ido diciendo. Hemos sentido un poco de soledad. Nos ha dado como vergüenza, como vergüenza poner la bandera y decir, oye, vamos a quitar los vestigios franquistas, que no pasa nada y nos vamos a poner todos a una. Eso sí es verdad que incluso dentro de las filas del Partido Socialista, yo no digo el Partido Socialista como tal, digo algunos miembros del Partido Socialista, algunas personas del Partido Socialista, sí es verdad que han titubeado con el tema y la verdad que nos han hecho, bajo mi punto de vista, un flaco favor y por eso lo digo. ¿De acuerdo? Los vestigios olvidados de Gallardo. Luego, cuando leías la noticia, pues no había vestigios olvidados, pero bueno, el titular era impresionante, es como si nos hubiéramos quedado 200 vestigios sin catalogar, ¿vale? O el catálogo de vestigios incluirá a la colonia militar, otro absurdo, otra mentira. Nosotros solo lo hemos limitado a eliminar los vestigios que están en propiedad municipal, en territorios municipales, territorios de los ayuntamientos, de las entidades locales, ¿vale? Nosotros no podemos intentar quitar un vestigio que está en territorio de la Iglesia. Aún así, en marzo de 2018 se firma un convenio con el arzobispo de Mérida-Badajoz que nos ayuda a la retirada de muchos de los vestigios que están en propiedad de la Iglesia, ¿de acuerdo? Ese convenio se firma para otro motivo, se firma para rehabilitar las iglesias que estaban deterioradas y los templos deteriorados de muchos de los pueblos que suponían un problema para los alcaldes del Partido Socialista, sobre todo, que los que estaban gobernando, se rehabilitan esos templos, pero a la vez se aprovecha para quitar los vestigios que eran muchos que estaban en propiedad del terreno eclesiástico, ¿de acuerdo? Pasando de página, datos y conclusiones finales. Para que nos hagamos una idea de todo el proceso, lo mejor es ir a cómo ha terminado, ¿cuál ha sido el resultado final? ¿Vale? El resultado final. Mira, alegaciones, para que veáis. De los 261 vestigios detectados, ¿vale?, solo hubo 31 alegaciones. Cuando digo 31 alegaciones, no quiero decir que estuvieran en contra de 31 vestigios que habíamos encontrado, no. Habían hecho 31 alegaciones, porque muchos alcaldes nos decían, mirad, habéis dicho este alcalde y este alcalde, pero no me habéis dicho este señor. O muchos que nos decían, oye, aquí en mi pueblo hay una calle que es de Primo de Rivera y había que decirle, mira, sí, es Primo de Rivera, pero es Primo de Rivera de los años 20, no tiene nada que ver. Quiero decir, esas eran las alegaciones que recibíamos, no eran alegaciones que entrasen en el fondo de la cuestión, ¿de acuerdo? Este es un pequeño gráfico para que veáis la importancia que tuvieron las alegaciones del total común de las que recibimos. De los 165 municipios que tiene la provincia, han presentado alegaciones, 23, el 13%. El 13% presentaron alegaciones, no que estuvieran en contra, que presentaban alegaciones, tenían dudas de cómo quitar ese vestigio, de cómo había que actuar, qué pasos tenían que seguir, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un poco de un esquema de cómo era el tal. Una vez concluido el catálogo provisional de vestigios, pues de los 165 ayuntamientos que tiene la provincia de Badajoz, 164, solo uno, Badajoz, ha sido el que no ha cumplido con el catálogo de vestigios de la provincia. ¿Vale? Si nos vamos a datos, como nos gustan mucho los datos, yo doy datos, el 99,4% de los ayuntamientos y entidades locales menores han aceptado las recomendaciones del comité, no tenía por qué, pero lo han aceptado, y están de acuerdo con el catálogo de vestigios provincial procediendo a su consecuencia. ¿Vale? Y solo el 0,6% se han resistido de alguna u otra manera que es simplemente Badajoz, pero los datos se dan así, en número. ¿De acuerdo? Y este es el esquema que podemos ver de cómo ha quedado la provincia de Badajoz. Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos ver sobre el trabajo que ha hecho la diputación de Badajoz? La primera conclusión es que gracias a este trabajo se ha cumplido con la ley de la memoria histórica en toda la provincia, salvo en la plaza de Badajoz. ¿Vale? En la plaza de Badajoz. La segunda es una iniciativa novedosa y pionera, basada en la primera provincia que ha cometido un trabajo de forma general. Incluso hay otras provincias, la vecina Cáceres, ¿vale? Está ahora mismo elaborando su catálogo de vestigios y posiblemente en un futuro se produzcan los mismos pasos. ¿De acuerdo? Nos llaman de otras provincias de España que también están interesados en ver cómo se hace, cómo se ha hecho este trabajo. La práctica de unanimidad de la aceptación. Eso fue infundamental. Es decir, la labor de todo el proceso ha sido refrendada por un porcentaje de aceptación y un escaso número de alegaciones. Tanto los alcaldes, las alcaldesas, concejales, no ha habido un rechazo general, todo lo contrario. Máxima colaboración, se les llamaba y si tenían 15 días para contestar, contestaban al día o los dos días siguientes. Eran conscientes de lo que se estaba haciendo, había que hacerlo aquí, había que hacerlo rápido y la verdad que los ayuntamientos han colaborado de una manera fenomenal. Vamos, han sido, bajo mi punto de vista, los máximos impulsores de que esto haya sido un logro. ¿De acuerdo? Coherencia y flexibilidad. Durante el proceso se han aplicado criterios coherentes y flexibles, aceptando una gran parte sustancial de las alegaciones. Eso ha sido una de las máximas del comité. Intentamos actuar con mucha flexibilidad, con mucha coherencia, siendo criterios objetivos. Si veíamos un vestigio de una tipología en un pueblo y lo veíamos en otro, la forma de actuación de ambos pueblos era la misma, o sea, no cambiaba, da igual que tuviera un color político u otro, ¿vale? Siempre se ha intentado mucha flexibilidad. Hemos intentado negociar. Había pueblos que nos decían es que está la calle de, no quiero decir nombres, pero menganito de tal. Claro, menganito de tal sí, porque es un vestigio claramente, pero es que esta gente se portó muy bien en el pueblo y si se lo pongo a la familia tal, hasta esas cosas se han ido aceptando en algunos casos. Bueno, si lo pongo a la familia tal, yo no puedo vetar a una familia. Pues ya, quiero decir, ha habido una flexibilidad y una negociación continua con los ayuntamientos, ¿vale? Una amplia participación institucional y social. Este vestigio no hubiera sido posible sin los historiadores, los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, los cronistas, miembros de las asociaciones memorialistas que han colaborado con nosotros de forma altruista, sin ningún retorno, de acuerdo, ciudadanos anónimos que nos llamaban, incluso la segunda fase se hizo en periodo estival, la de ir a comprobar los vestigios, pues es el periodo de… era el periodo de… en periodo de verano pues la gente sale, va por los vecinos, etcétera, etcétera, pues muchas fotos de cuando iban a una fiesta, ha ido a la fiesta tal, pues he visto esto, esto es un vestigio, colaboraban perfectamente y eso nos facilitó mucho todo el trabajo, ¿de acuerdo? Valoración de las últimas sentencias judiciales, que también hay que hacerlo, mirad, lo de las últimas sentencias judiciales, no voy a ir plegando toda una, primero por la hora y segundo porque tampoco soy un experto, ¿vale? Pero básicamente lo que nos vienen a decir las sentencias judiciales es lo siguiente, hemos hecho bien en cumplir con la ley de la memoria histórica, está bien que se hayan quitado los vestigios, pero la ley no dice quién tiene que decir qué es un vestigio y qué no lo es y es cierto que no lo dice, la ley de la memoria histórica tiene algunas deficiencias y una de ellas es que no hay nadie competente para decir qué es un vestigio y qué no lo es. Ahí es donde se ha agarrado el juez o el juez que ha hecho la sentencia para decir que, bueno, que la diputación de Bajo no puede meter dentro de su línea de subvenciones ese criterio porque no se puede saber si es vestigio o no es vestigio o quién es competente para decidir qué es un vestigio y qué no lo es, ¿de acuerdo? También lo he escuchado en las ponencias anteriores yo también lo recalco hemos hecho la transición política he hecho una transición social la transición judicial está por ahí José Manuel Colbacho también queda pendiente, ¿vale? No digo que no funcione el Poder Judicial pero hay un sector hay un sector ahí que aguanta que aguanta y que es un búnker, ¿vale? Es un búnker. Con todo lo que he dicho y resumiendo todo lo posible esta es la cruz de los caídos de Ornacho aquí es donde se celebraba la romería de Ornacho ¿de acuerdo? Francis nos llamaba casi toda la semana ¿y la cruz de Ornacho para cuándo? ¿para cuándo? Valoraciones finales para que veamos ¿ha merecido la pena? ¿no ha merecido la pena todo lo que hemos hecho? ¿está bien? ¿está mal? ¿qué conclusiones sacamos? Pues mirad, esta es la cruz de Ornacho donde todos los meses de mayo de cada año iban la gente los vecinos de Ornacho a celebrar su romería celebraban allí la misa con el culo delante o con el párroco hacían sus celebraciones sus viandas comían, etcétera, etcétera, etcétera esta es la cruz de los caídos ahora mismo en Ornacho ¿vale? se ha resignificado se ha limpiado fuera de todos los vestigios no tiene ninguna simbología de ninguna clase política y ahora celebran igualmente la romería de mayo ahí ¿de acuerdo? fotos que han aparecido hace poco ese escudo no sé si lo conocéis pero es el escudo de Guadiana ¿de acuerdo? esa es la placa que presidía el ayuntamiento y esa es como van a quedar los letreros de Guadiana de aquí a nada cuando se han quitado todos ¿entonces han merecido la pena o no? esta es la Guadiana de la actualidad pues no sé eso ya tendrían que valorarlo la gente yo creo que ha sido un trabajo bastante interesante creo que nos queda Badajoz Badajoz yo creo que la única manera de quitar los vestigios es ganar las elecciones bueno, ganarlas no porque ganarlas las hemos ganado gobernar ¿vale? que sea un poco más complicado pero bueno creo que el trabajo ha dado sus frutos y y no sé no sé qué qué pensáis vosotros ya las valoraciones cada uno que haga la suya ¿de acuerdo? no sé si tenéis alguna pregunta sí, sí alguna pregunta alguna sí gracias aplausos gracias gracias aplausos 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 aplausos